Asturias, patria querida, Asturias patria sin sol. Estas Asturias, chavales, además es tontería, dinamita, balas pollos, barricadas, cohetes contra antidisturbios, huelga minera, que Franco le estuvo más miedo que al coco, que aquí no había guerra mientras había caído España entera, hola y ole, 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 va calado, 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 pero maluco con vosotros, un día más, retransmitiendo, desde Ciudad Capital Mieres Mieres. Vamos a llegar muy lejos, chavales, Mieres se va a llenar de gente, todo el mundo va a querer vivir de Mieres Mieres.